En su último informe sobre América Latina, la Organización Internacional del Trabajo informó que la desocupación en la región llegó a 7,9% y regresó a los niveles previos a la pandemia. Finalmente, una tendencia positiva. Representa una reducción respecto de la tasa del 8,7% que registraba la región en promedio en el primer trimestre del año 2019, o sea, previo a la pandemia. Al mismo tiempo, la propia OIT advirtió que el panorama puede volver a empeorar con mayor informalidad y pobreza laboral. Según el organismo, este fenómeno es impulsado por el bajo crecimiento económico de la región y la crisis global que frena la recuperación latinoamericana. Bueno, América Latina ha sido una de las regiones más golpeadas por la crisis. Sobre todo a mediados del 2020, fue la región con mayor pérdida de puestos de trabajo, de horas trabajadas. Dentro de todo este contexto, un elemento negativo sobresale del resto, la brecha de género. El último informe de la OIT arrojó que en la región el índice de desocupación de mujeres asciende al 9,6%, mientras que los hombres es de 6,3%. En otras palabras, las mujeres acceden a menos empleos que los hombres. ¿Cuáles son los motivos? Lo que observamos a nivel regional es que las mujeres enfrentan mayores restricciones para entrar a la fuerza de trabajo y cuando ingresan a la fuerza de trabajo tienen mayores restricciones para encontrar una ocupación. A mediados más o menos del siglo pasado, hay un aluvión de mujeres que empiezan a insertarse en el mercado laboral y en esa participación hay un montón de adaptación que no llega a concretarse para lograr condiciones de igualdad. Principalmente, el hecho de que este aumento en la participación no se da en consonancia con una redistribución de las tareas de cuidados. Durante la pandemia, la inequidad laboral por cuestiones de género se profundizó y en el mundo más de 2.400 millones de mujeres en edad de trabajar dejaron de tener las mismas oportunidades económicas que los hombres, según estadísticas publicadas por el Banco Mundial. La pandemia recrudeció todas las desigualdades que ya se venían dando. Se dice también de que se perdieron muchos años de avances en materia de igualdad de género. Y mientras antes una familia con hijos podía llevar a sus hijos a un espacio de cuidado, a un jardín, a la escuela o lo podía cuidar otro familiar, un abuelo, abuela o algún otro miembro de la familia, esas tres de ellas se desarmaron completamente y fueron las mujeres quienes al interior de los hogares debieron afrontar esas necesidades. Entonces lo que vemos es que, sobre todo en los hogares en donde había dos personas que trabajaban, dos adultos a cargo, vemos que fueron las mujeres las que en mayor medida salieron del mercado de trabajo. Sobre todo pensemos que los sectores más golpeados por la pandemia, que es el turismo y el servicio doméstico, están feminizados, emplean muchas mujeres. Mayoría en las universidades, pero minoría en el empleo. La Organización del Trabajo identificó que las mujeres jóvenes son las que más dificultades tienen para acceder a un empleo e incluso duplican la tasa comparada con los hombres adultos. Lo que vemos es que las mujeres son mayoría en la universidad, por ejemplo, pero son minoría en el mercado de trabajo. Entonces, de alguna forma, su trayectoria educativa no se refleja después de igual manera en su trayectoria laboral. Pero si de falencias hablamos, al desempleo hay que sumarle la informalidad, otro de los males que afecta más a las mujeres que a los hombres. Según los estudios de la Organización Internacional del Trabajo, para fin del 2021, uno de cada dos trabajadores en América Latina ha tenido un empleo informal. Y de esa cifra, la mayoría eran mujeres. La informalidad laboral sigue siendo una de las características más importantes de los mercados de trabajo, en toda la región. En Argentina y en América Latina lo que tiene la informalidad es que es un fenómeno estructural. Esto quiere decir que responde a una matriz productiva que es heterogénea y que hace que una gran parte de la población no pueda acceder a empleos de calidad o a la protección social y a otros derechos. Ese 50% de informalidad promedio es del orden del 80 o 90% en el caso del servicio doméstico. Entonces, claramente es un sector con fuerte concentración de informalidad laboral y que afecta a ciertos grupos de trabajadores en particular. En el caso concreto, mujeres de bajo nivel educativo. Chile, Argentina, Colombia y otros países de la región empiezan a impulsar medidas para terminar con esta desigualdad. Aunque la rueda parece moverse muy lentamente. A nivel políticas públicas hay mucha desigualdad en cómo se afrontan desde un gobierno a otro, pero un punto que es clave y que desde muchos países se está abordando es justamente el tema del cuidado. Pensando en la necesidad de abordarlo como un eje sistémico. Las mujeres son las que en las crisis la pasan peor y esa sensibilidad sí está en los gobiernos, pero hay políticas que se están desarrollando en toda la región, como por ejemplo los presupuestos con perspectiva de género. Los especialistas señalan que es posible reducir la brecha de género en todos los ámbitos, pero se necesita el compromiso de toda la sociedad y no solo del Estado y sus políticas. Gonzalo Bañez Villar, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.